¿Cómo estáis? Bienvenidos familia a Rock FM, iba a decir, a Rock Café. Bueno, los que no me conozcáis, soy Diego Cardeña, presentador de las mañanas del fin de semana de Rock FM. Y bueno, para nosotros, tanto para mí personalmente como para Rock FM, es un auténtico orgullo, ¿no?, el estar aquí y, bueno, abanderando o presentando esta cita que esperemos ya sea anual y que sin duda pues marca lo que creemos humildemente es un antes y un después en lo que podemos llamar citas, ¿no?, o festivales dentro de nuestra cultura y, por supuesto, de toda la oferta que hay, ¿no? Digamos que se ha marcado una diferencia. Hoy es la puesta de largo de este Garage Sound que nace en este 2017 y, bueno, su lema lo dice claramente, ¿no? Se fusionan los sonidos del motor y del rock en un gran evento y eso es lo que, bueno, pues queremos presentaros hoy, queremos que conozcáis, sobre todo en la parte, pues digamos, que más nos tira, ¿no?, algunos, en la parte más musical, que eso no significa que no nos guste el motor, pero en mi caso personal, Diego Cardeña no sabe mucho de motos, pero para eso están aquí sus dos directores, don Ramón Fernández o José Villar, para que también, pues cualquier pregunta que tengáis acerca del motor, pues puedan contestar. Y en cuanto a música, pues ahí tenéis el cartel, ¿no? Tenemos a The Darnes, que además están cocinando, como muchos sabéis, nuevo álbum. ¿Quién sabe si lo podremos escuchar en primicia en este Garage Sound? Y, bueno, Extreme, única fecha en 2017 en nuestro país, así que una auténtica gozada, esos dos cabezas, podríamos llamar, de cartel para esta edición, pero sin duda también se ha apostado por nombres propios, ¿no?, como pueden ser unos Thunder, que tienen un directo, los que los hayáis visto, que es una auténtica pasada, una auténtica, vamos, es uno de esos, ¿cómo decirlo?, de fetiche, ¿no?, banda fetiche para el que le guste el rock. Y luego también se ha apostado por bandas patrias, como pueden ser unos Neon Delta, que sin duda ya están marcando un camino, una senda, y los tenemos por aquí sueltos, por aquí andan, antes les he visto, y también por los brazos desde Bilbao, una apuesta patria, pues también muy buena. Está los Nashville Pussy, como sabéis, sin duda una de las referencias icónicas para mi compadre, El Pirata, y bueno, pues The Anchor, Tax The Heat, que si no les conocéis, pues digamos que es de esas nuevas jornadas de bandas que van recuperándose de sonido clásico, ¿no?, que tanto nos gusta, Ugly Kid Joe, que son mucho más que el Everything But You, Terror Vision, ¿quién no recuerda a Terror Vision? Y bueno, también tenemos esos Dios Salve a la Reina, que van a representar, pues ese mítico, icónico concierto, ¿no?, de Wembley, de los Queen, así que una auténtica gozada. También están, si no recuerdo mal, desde Finlandia, las Barbecue Barbies, que es una auténtica, bueno, son atronadoras y es un auténtico show, si no los habéis visto, pues es la ocasión. Y bueno, pues básicamente ahí tenemos ese cartel, ¿no?, también están los Mustache. Y Sound James, que además ha estado hace poco por nuestro país y es uno de los referentes, ¿no?, de ese nuevo sonido country, blues, ahí se mueve y es un tío a conocer, ¿no?, dentro de su juventud, porque si no recuerdo más tiene 30, 31 años. Es un criajo, pero ahí está ya dando cerita. Y como os digo, pues esa es la oferta, que se podría decir, y maldicho, ¿no?, oferta musical que tenemos para Gareth Sound, porque yo creo, y toda la familia de Rock FM, creo que esto es una experiencia más que una oferta, ¿no?, y sobre todo cuando se unen, pues dos cosas icónicas dentro de la cultura, ¿no?, del rock, como puede ser el motor, esos clásicos también de los coches, también de las motos, y por supuesto, pues en un fin de semana que se arranca a las 6 de la tarde, si no recuerdo mal, del viernes 14 de julio, y bueno, pues hasta las 3 de la mañana, pero ya me ha dicho Ramón antes, que a partir de la 1 de la tarde del domingo, quien se quiera sumar con su moto, con su coche, a las 11 de la mañana, se hará una rutita, y luego, pues, musicón a tope. Y además, ¿cómo decirlo?, no es el típico festival, ya aparte por la propuesta, sino que no hay parones entre canción y canción, o entre show y show, sino que mientras se está terminando una banda, podremos ver, ¿no?, en el propio escenario de esos coches, esas motos, y sin duda, pues, representaciones en vivo de esas freestyle, ¿no?, minimotos, también Hot Roads, American Car, Motos Custom, o sea que, digamos que se ha trabajado todo esto muy bien para que no decaiga la fiesta, ¿no?, y que no solo sea una oferta musical o un evento musical, sino que sea, pues, ¿cómo decirlo?, pues, esa fusión, ¿no?, de toda la familia y cultura del rock en todos los ámbitos, tanto artístico como el hobby, ¿no?, que nos une a muchos amantes del rock, como puede ser todo el rollo de las motos y del motor, que sin duda, pues, es un algo diferente, ¿no?, que muchos, pues, queríamos también que estuviera ya en nuestro país y poder disfrutar de ello. Y si os parece, antes de que, bueno, pues, preguntéis, tengáis dudas, sobre todo, a ambos dos directores, que son, digamos, los que os pueden resolver todas las dudas respecto al cartel y al evento, yo quiero, y me voy a retirar y que veáis este pedazo de vídeo de presentación que se ha marcado para este Garage Sound. Muchas gracias. Y, bueno, pues, como podéis ver, es una experiencia que va mucho más allá de la música y, por supuesto, es un evento que también recoge uno de la filosofía, ¿no?, de Rock FM, que en este caso, pues, nos unimos, lógicamente, a este Garage Sound, a esta primera edición y esperemos que muchas más, que es un evento familiar. Y familia no me refiero solo a padre, hijo, abuelo, sino a la familia y a la comunidad del rock en este país, ¿no?, es decir, creo que es una oferta maravillosa y, sobre todo, una experiencia en dos días que cualquier amante del rock y de la cultura del rock, todo lo que ello embarca, pues, va a estar más que a gusto y sentirse como en casa. Así que, cualquier duda que tengáis, pues, ahora mismo, tanto Ramón Fernández como José Villar, directores del Garage Sound, pues, os pueden contestar a lo que vosotros queráis. Vamos a empezar comentando simplemente cómo surge a vosotros la idea de un festival de este tipo, ¿no?, musicalmente tan diferente y tan especial y tan atractivo, sobre todo para los que nos gusta este estilo de música y fusionarlo con el tema del motor, ¿no?, es una propuesta, por un lado, que se, bueno, que es típica, dicho en el mejor sentido, pero no se había hecho en España un festival así, ¿verdad? Bueno, pues, el concepto lo cogimos nosotros de las dos pasiones que tenemos, ¿no?, el rock y el motor en todos sus géneros, bien sean motos o coches. Dando vueltas por ciertas partes del mundo y viendo cómo se estaba trabajando en España, siempre había una diferencia. Cuando vas a una concentración de motos o de coches, la apuesta musical, pues, por desgracia, muchas veces, porque los promotores no ponen a disposición ese dinero que hace falta para tener un fest como este, pues, siempre tiene esa pequeña carencia. Cuando hemos ido a un festival, jamás se ha podido disfrutar, bueno, bueno, lo que yo conozca, de una apuesta del motor tan directa y tan cercana, ¿no?, como es al rock. Y, bueno, decidimos hacerlo y pensamos que hacía falta aquí, y más en Madrid. Creo que me toca. Buenas tardes. Soy Lolo, de Radio Vallecas. Hola, ¿cómo estás? Encantado, un beso. Oye, a mí me llama la atención, al ver las bandas, no sé cómo decirlo para no caer en... El caso es que son bandas que hoy por hoy, digamos, que son de segunda fila. Es decir, no veo banda de primera fila, no veo una banda capaz de vender entradas. No sé si me explico. Y apostéis por ello. Explícamelo. Bueno, pues, ahí es donde está la gracia de todo esto, ¿no? No queremos ser un festival al uso. Creo que hay festivales de una gran oferta en este país. Hasta quizás saturada, de grandes nombres, pero nosotros no competimos en esa liga. Nosotros queremos hacer un evento en el que tú puedas disfrutar del motor y de una música que creemos, que es melódica, que está muy cercana, y que va mucho con la identidad de donde viene el motor. Ya bien sea de Europa, en la parte de Inglaterra, o bien sea de Estados Unidos, ¿no? De donde amamos muchas Harries y muchos conceptos de Chebys. Gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿El precio de las entradas, sobre cuánto va a oscilar y si va a haber zona de acampada también? Supongo que no. Mira, los precios están en 40 euros el día y 69 el abono de los dos días. Zona de acampada no tenemos porque, aparte del Ayuntamiento de Rivas, después de las últimas experiencias, estaba absolutamente prohibido. Juntamos con una línea de metro muy cercana, que sabéis, todos conocéis el auditorio, ahí está, 200 metros, en el momento que se acaba nosotros ponemos lanzaderas, hasta con Dede Casal, además porque somos muy cómplices del consumo responsable, porque estamos promoviendo el motor y estamos promoviendo la música, y bueno, no vamos a ser hipócritas, nos gusta beber cerveza y disfrutar de ese momento, bueno, subiendo ese alto, ¿no? Entonces, si tú quieres dejar tu moto, quieres dejar tu coche, vamos a proponer un parking vigilado, que va a estar identificado cada vehículo con cada dueño, para que perfectamente se pueda pasar la noche en el recinto y al día siguiente volver tranquilamente. Hay hoteles que también están cercanos para la gente que pueda venir fuera. ¿Y las lanzaderas hasta qué hora no habéis aguantado, eh? Hasta las 4 de la mañana, el festival acaba a las 3. Una de las jurisdicciones del festival es que se celebre también aquí en Madrid, que bueno, en los últimos años no teníamos nada, y de repente, otra vez, por fin, afortunadamente, para los que somos de aquí, tenemos varias opciones, Download, Madcool, Ahora, Garage Sound y las opciones, ¿no? ¿Os habéis planteado en un principio salir fuera de Madrid? En el principio la idea era hacerlo aquí. ¿Habéis tenido en cuenta, que seguro que sí, por supuesto, la competencia que hay este año en Madrid y en todos los festivales? ¿Cómo os habéis planteado este tema? Bueno, pues cuando nosotros comenzamos con esta aventura el año pasado, por el mes de mayo, había muchas comunicaciones que todavía no se saben, ¿no? Y cuando tú te propones una cosa, yo creo que lo más importante es creer en ella, ¿no? Y apostar por ella. Bienvenido sea a Download, con su programación, con su estilo musical, bienvenido sea a Madcool, bienvenido a todos los festivales de este país que al fin y al cabo nos nutren de esa cultura musical que tanto nos gusta. Pero nosotros, vuelvo a repetir, no queríamos ser un festival más. De hecho, no queremos serlo ni lo somos. Creemos que tenemos otros alicentes y otra oferta de ocio que va combinada. Entonces no le tuvimos miedo y bueno, pues será lo que Dios quiera. Pero el año que viene creo que sí queremos, pase lo que pase. Amigo Ramón. Hola, Rafa. Bueno, los que no te conocen, los que te conocemos sabemos cómo eres y para los que no conocéis a Ramón, yo tengo el placer de compartir un sueño que es Rock Palace con él y con otros compañeros como Escobedo y mi amiga que está por aquí. Solamente me gustaría que dijeras en vuestros medios que Ramón es un soñador, que Ramón es feliz con hacer este festival y que lo importante no es ganar pasta, no es hacerse famoso, no es salir con letras grandes y bonitas, no es salir en los titulares, sino cumplir un sueño. Ramón, gracias por hacernos partícipes de tu sueño. Gracias, de mi amigo y de mi socio José. Gracias, Rafa. Una preguntita. Hemos hablado un poco de la parte musical, pero también cómo habéis organizado todo lo que va a ser la parte de exhibición de motos, habéis hecho algún tipo de circuito, hacia qué área, cómo va a coincidir o no coincidir. José va a aprovechar el tema de la parte. Bueno, pues mira, conviven absolutamente. Queremos darle más o menos la homogeneidad, no en importancia. De ahí la respuesta anterior de no tener una megabanda, que a lo mejor el año que viene si la hay, no lo sé. Pero realmente tenemos un solo escenario, el escenario va a tener los típicos 20 metros de boca y luego añadimos otros 10 metros por cada lado en el que hacemos pequeños escenarios donde van a subir los coches y donde van a subir las motos. Entre cambios de bandas, vamos a darle esa importancia para celebrar esos concursos. Van a ir subiendo constructores que hacen verdaderas joyas y trabajan el arte sobre ruedas, bien sean coche y motos. Tenemos, lógicamente, un circuito detrás de lo que se llama el FOH, donde está el control, para nada más que tengáis que giraros y ver a unos chicos pegar unos saltos bastante impresionantes. Y a unos chavalitos que traremos que demuestran que con tres y ocho años se puede montar en moto y estar. Proyectivamente, cuando no estemos, mira, el sábado, por ejemplo, comenzaremos sobre las 11 de la mañana, nos iremos todos los que, todos los que hayan aguantado el primer viernes o la noche, saldremos en los vehículos y haremos una ruta por la zona de Arganda, que está cercana y demás, hasta la una o así, en la que vamos a invitar a un grupo que se llama Folsom, que hace country, que son de Rivas, para darnos una sesión, vermo, cerveza, como lo queramos llamar, que harán bailar un poco de country, a que le interese. Seguiremos pinchando hasta las cuatro, así que empezarán los coches americanos, empezarán a proponerse, enseñarlo, habrá premios en los que el público tiene mucho que decir, porque hay un premio especial del público, se presentarán los coches, sus dueños nos los contarán, veremos por qué se gastan esa pasta en esos vehículos, ese arte que hay, tanto de aerografías, como mecánica, tanto en coche y en moto, y así se irá desarrollando el evento hasta las tres de la mañana. Me ha parecido oírte antes que el año que viene se va a hacer también, o sea que este festival nace con vocación de continuidad, y no tiene nada que ver, o bueno, algo tendrá que ver, pero que no se suscribe únicamente al éxito económico de convocatoria, ¿no? No, como bien he definido antes Rafa, tanto mi socio José como yo nos puede más la pasión que la razón, ¿no? Y de ahí está embolado que nos hemos metido, ¿no? ¿Y tenéis un número de años concretos proyectados o simplemente pensáis? No, no sé lo que va a pasar, ojalá y lo pudiera saber, ¿no? Pero yo no sé, nuestra pretensión es hacerlo con Hellboy que Madrid pueda tener un evento de ocio en el que se conviene muy bien el rock, tanto el rock melódico como veis, las bandas son muy melódicas, hay festivales que defienden otros estilos, para quien le guste o no le guste y luego queremos dar también muchas oportunidades a nuevas bandas que tienen mucho que decir y que casi siempre las cabezas de cartel del festival las apagan de tal manera que no tienen dónde estar, pues para eso queremos estar nosotros presentes en este sector. ¿Longeridad? Pues esperemos que sí, todo dependerá del público si le gusta esta oferta y le gusta este momento de ocio que proponemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy oyendo a hablar como que no hay grandes bandas, permitidme que discrepe. Yo veo a Xtreme, veo a Thunder, me parecen unas bandas fantásticas, tal vez no las conozca mi señora madre, que conoce a los Rolling, que conoce, y bien está, quiero decir, pero me parecen unas bandas fantásticas, quien no les haya visto les animo y creo que me parece que era 40 euros el día, pasar un día esperemos que con buena climatología, pudiendo ver a estas bandas y pudiendo estar con las motos, con los coches, me parece una oferta fantástica y os felicito. Muchas gracias. Así es. Stream, The Darnes, Thunder, una banda, fíjate, no lleva años, casi nada, y realmente tiene un directo que a quien le gusta este tiro de música le va a sorprender, los señores Funko y Don Abel Pussy, pues bueno, vienen a otro lado de Charco a ponernos ese momento seguramente más tardío, ¿no? Y cuanto más alcohol se haya ingerido, un momento efervescente, pues nos lo harán levantar. Creíamos que teníamos que tener un grupo de chicas, aparte de ser guapas, pues que realmente defiendan ese directo, que no hay muchos festivales tampoco que apuesten por ellas. Nosotros queríamos tener ese granito de arena y según vayamos descubriendo más bandas, en nuestro desconocimiento trataremos de apostar por ellas. Sound Jane, creemos que es una apuesta que viene de Chicago, muy cercana, si miráis en YouTube el estilo musical que hacen, vienen con banjos, vienen muy arraigados a ese rollo, ¿no? Que lleva siempre ese estilo de moto y bueno, y que al día de hoy mis socios somos usuarios como muchos compañeros y amigos de aquí. Hola, es un festival que va muy de la mano con la música, con el motor, ¿qué perspectiva de convocatoria se espera tanto para el público de música como para los fans del motor? Pues no sé, porque nuestra apuesta es igual de, para nosotros es bonita, pero es igual de arriesgada, ¿no? Para las personas que son asiduas en un festival de música, encontrarse con el entorno del motor no es habitual. Para las personas que tienen el entorno del motor, encontrarse con un festival pegado en un evento habitual en sus vidas, pues también es diferente, no lo sé. Si queréis que diga la verdad, es absolutamente, no sé si pudiera calcularlo, sería muy fácil, esa es la incógnita, ¿no? que tenemos. No sé decirte. Quería preguntaros, hay mucha variedad de estilos dentro de lo que es el cartel del festival. Yo, desde mi punto de vista, Thunder es una banda que hay muchísimas ganas en Madrid de volver a ver. Aparte de los dos cabezas de cartel, ¿el resto de banda va a poder tocar todo su repertorio o van a ser estilo festival que tienen que recortar sus edlis? No, en principio, cuando nosotros hemos hablado ello hemos llegado a un consenso. La mayoría de las bandas tocan 60 minutos, en una hora creo que pueden defender su repertorio y bueno, y a los fans darles, hacerles disfrutar ese ratito, ¿no? Los cabezas de cartel tendrán 90 minutos, pero el resto son 60. Creo que es un, que es un, que es un tiempo bueno como para, para poder hacerlo, porque si no es que se nos extendía, si no teníamos que generar otro segundo escenario, eh, y bueno, en esta primera edición creemos que la vamos a seguir defendiendo para poder fusionar las dos cosas era un poco, un poco difícil, ¿no? Mantener dos escenarios que hoy en día, bajo mi punto de vista, cuando mucha más oferta más se despista al público, ¿no? Si tú no te puedes entretener, vamos a tener unas parrillas bastante grandes, vamos a tener una oferta con sidra, con cerveza, con, no sé, con unos food trucks veganos, mexicanos y demás y que puedes tener tu pausa en el tiempo mientras que se prepara si no quieres disfrutar del ocio de la moto, ¿no? o del coche. Hola, eh, bueno, a mí me habéis hecho un favor porque me encanta el motor, me encanta el rock, así que me hubiera, solo faltaba que, bueno, lo que quería preguntar es, teniendo en cuenta, me voy un poco al lado de la moto, ya que la mayoría de mis compañeras aquí son especialistas en música, vais a hacer una exhibición de freestyle y teniendo en cuenta que la semana antes es el Red Bull X-Fighter en las ventas, vais a poder hablar con algunas estrellas que van a las ventas para que aguanten cuatro o cinco días y estar presentes en esto. Bueno, nosotros tenemos tres saltadores, tres chavales que hablamos con ellos hace seis meses, apostamos por ellos y, bueno, hemos llegado a un consenso, creemos que pueden dar un buen espectáculo, son chavales que se arreglan bastante, si sois conoceros del freestyle, saber que puede ser espectacular como es igualmente peligroso, ¿no? Entonces, bueno, nos parecieron bien ellos tres y con ellos hemos programado. Lo que quería preguntar también, moviendo un poquito al lado musical, una pequeñita voz crítica, pequeña en este caso, ¿veis el cartel que al final, en el fondo, más pequeñito, tenemos cada día una banda española, Neon Delta, que son espectaculares y los brazos, también una banda fantástica? Bueno, os tiro las orejas con cariño, ¿por qué los festivales españoles seguimos sin apostar realmente por la banda nacional? Hay una cada día, si nos centramos al porcentaje de otros festivales, iría ahí, pero al final no deja de ser una banda, ¿no? Luego los grandes nombres. ¿Por qué? Bueno, pues mira, como bien ha expresado un compañero tuyo, no tenemos esos cabezas de cartel que todo el mundo reclama o que conoce dentro de su más o menos cultura musical, que yo no estoy dispuesto a criticar en este momento, nuestras apuestas por las bandas españolas, creíamos que fuera más, de hecho, íbamos a montar un segundo escenario que se llama Caraje, para darle oportunidad a todos ellos a un mismo nivel, exactamente. ¿Qué problema hay? Que en una primera edición nosotros creo que cuando veáis en lo que asistáis las infraestructuras que estamos montando vais a saber que estamos jugando en mucho dinero y hoy en día lo que pretendíamos era apostar para presentarnos en sociedad y al año que viene a lo mejor dar más posibilidades y dar mejores bandas y mejor oferta. Esa es la historia. Por supuesto que defendemos el rock español sobre todo porque somos una discográfica y editorial que hoy en día sigue creyendo, sigue editando discos y sigue sacando bandas. Somos promotores de conciertos pequeños y ayudamos a la banda siempre. Eso es Extreme Music que es una de las compañías que está apostando por esto. ¿Sabéis todo en qué consiste un país hoy? Bueno, pues para los que no conocéis el motor hay una serie hay un hay un amigo en este país que solamente muchos lo veis en Discovery y más que es afición es verdad hay otros esos constructores de coches y motos que os apasiona verlos bueno, pues en este país tiene mucho que decir hay muchísimo taller mucho fabricante mucha gente con esa afición que genera pues esas motos tan chulas cuando vais por las calles y os atrae y os gustaría a lo mejor tener enteras piernas ¿no? como algunos de nosotros pero bueno pues esto es un concurso que está afiliado al campeonato de España solo hay tres pruebas está Big Twin que es un gran evento con mucha antigüedad que es una concentración de motos está con nosotros y una final que está en Solope vais a ver motos que realmente son absolutamente increíbles muchas hechas a mano desde cero con lo cual nosotros queríamos defender que esa cultura esa artesanía esa arte sobre ruedas sigue estando ¿no? eso es un by show en España jamás ha habido un car show que es lo mismo pero en coches ¿no? somos los primeros porque creemos que tienen también mucho coche mucho fabricante mucho por decirlo de manera mucho oficio en ello ¿no? que no se le apoya que no se ve en las entrevistas o son realmente en un programa americano que nos mete pero aquí en España está y queríamos que lo vierais que sintierais que aquí se puede tener ¿y en el hilo de eso precisamente no solamente lo vamos a poder ver sino vais a comentar vais a contarnos cosas absolutamente un by show si un by show va a haber un speaker si un speaker hay categorías el speaker va a explicar que es categoría que es cada que es cada estilo de construcción y el propio constructor nos va a contar los detalles de su moto ¿no? nosotros vamos a tener dos grandes pantallas vamos a tener una realización directa y bueno aparte de sublos al escenario lo vamos a tratar de hacerlo lo más grande posible para que podáis apreciar el mayor detalle va a haber un garaje que tiene una carpa de 40 metros por 15 en la que van a estar todos los coches y las motos que concursan para que podáis pasar verlos porque el público se va a hacer cargo de uno de los premios hay un beso elige el público entonces bueno con más o menos conocimiento sabremos qué es lo que atrae y qué demás ¿no? pues es lo mismo es darle una personalidad es generar mucho arte que se hace con esto de coger un vehículo en principio con un ámbito comercial y transformarlo con toda tu personal y sintiendo la tuya ¿no? por eso nosotros le hemos llamado arte sobre ruedas y eso es lo que queríamos aportar a la gente que habitualmente está muy cercana a la música y que su momento motor o lo ve a través de la televisión o lo ve de vez en cuando ¿no? pues creíamos que era una apuesta y creemos que es que es la que le va a dar la diferencia al resto de ofertas ¿no? yo también hablo no, lo he dicho yo no quiero hablar como vamos a terminar quería quería agradeceros muchísimo que hayáis venido esta tarde para nosotros es más que muy importante es un sueño lo que lo que estamos realizando y en realidad lo que queríamos más que convencer es contagiar un poco del entusiasmo con el que con el que hemos hecho esto desde mogollón de tiempo mogollón de horas como dice Ramón somos apasionados de las dos cosas de dos mundos que están tan cercanos pero que a la vez como comentas son muy desconocidos es decir que que los de las motos nos dicen hostias pero hay grupos sí, sí, sí hay bandazas y los de la música pues lo mismo nos dicen pero que es eso de las motos hay cosas que en realidad hay que verlas porque no sé es como si nunca has ido al fútbol por mucho que lo veas en la tele no es lo mismo la primera vez que ves ese primer salto del freestyle o sea de verdad es alucinante porque dices se mata o sea es 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 todo muy sorprendente tanto la parte del motor y luego la parte de la música le hemos dedicado como digo muchísimas horas y y yo soy sincero hay bandas que no conocía y que ha sido a base de estudiar y de ver y de conocer por lo cual los invitamos también sobre todo a si tenéis oportunidad de de escuchar la playlist de de todos los temas porque la gran mayoría los conoces y la otra mayoría que no conoces son temas que que vais a ver que que tienen muchos estilos diferentes y grupos un poco dispares la conjunción es como cuando haces esa playlist que todo junto pensamos que es un engranaje que que va a funcionar muy bien y sobre todo que bueno el objetivo es sorprender y entusiasmar con con todo esto es que es mejor verlo es mejor verlo eh y nada poquito más que yo creo que vamos a dar paso ya al picoteo y a tomar y escuchar vamos a poner de fondo pues la música que vamos a tener para que que bueno podemos ir contagiando ese ese entusiasmo y y nuevamente muchísimas gracias por por venir y que esperamos que que os guste tanto como a nosotros sobre todo a Diego que que nos ha hecho de maestro de ceremonias porque José y yo no somos muy habladores nos gustaba y nos ha venido a echar una mano como Rock FM nos está ayudando en esta primera edición muchas gracias por por vuestra visita y vuestra existencia esperamos veros ahí aplausos